La sala de consulta de la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa está abierta para prestar sus servicios a la comunidad universitaria y público en general de lunes a viernes en un horario de 8.30 de la mañana a 3 de la tarde. Al respecto, el coordinador de servicios al público, Arnulfo Palomar de Barragán, informó que se realizan los préstamos internos de libros donde pueden acudir alumnos, maestros, investigadores que deseen hacer una consulta. En caso de requerir algún ejemplar para llevarlo a casa, se requiere mostrar la credencial para comprobar que están inscritos en la universidad. De igual forma, Palomar de Barragán habló sobre el acervo bibliográfico con que cuenta la biblioteca actualmente, así como el horario de trabajo y los libros más solicitados. Tenemos alrededor de 73 mil ejemplares a disposición aquí del alumnado. Tenemos un horario ahorita aquí en la sala de lunes a viernes de 8.30 de la mañana a 3 de la tarde, ahorita por la situación de la pandemia. Aquí vienen muchos de los alumnos de ingeniería, los alumnos de química, los alumnos de aquí de la FECA y Derecho. Son las cuatro facultades que nos visitan con mayor frecuencia. Palomar de Barragán destacó que también cuenta con un área infantil donde acuden grupos de niños de distintas escuelas. Sin embargo, aclaró que por el momento las visitas guiadas se encuentran canceladas debido a la contingencia sanitaria. Para concluir, Arnulfo Palomar de Barragán invitó a los usuarios a ingresar a la página en Facebook, Dirección General de Bibliotecas, para estar informado de lo que se ofrece en este recinto universitario. Por imágenes de Yarisa Cepeda, Banerfumativo UAS, Miguel Rodríguez.